Seas joven o viejo, lo difícil no es equivocarse. Equivocarse está al alcance de cualquiera. Lo realmente complicado es reconocer el error y volver a emprender un nuevo camino. De nada sirve quejarse o echarle la culpa a otros si no eres tú quien da el primer paso. Siempre tendrás otra oportunidad. Una segunda oportunidad que comienza ahora. No te dejes engañar, huye de las tinieblas y aprendes de Shelly, la hermana de Parque. Y recordad, Flamingos, hoy es el día en que se eligen a las animadoras del Instituto Santo Domingo. Un recordatorio a los que sufrís algún tipo de alergia. Hoy los índices de polen en el aire son elevados. Serviremos refrescos, excepto para la recubia. Parker Lewis nunca pierde. Venid al campo de fútbol a conocer a una admiradora. Otra menos la vuestra. Paseo por las tinieblas. El Instituto Santo Domingo celebra muchos e importantes acontecimientos durante el curso escolar. Las eliminatorias de fútbol, el maratón de cine, pero nada es tan importante ni tan querido como el rey, el protagonista de los acontecimientos. La única, la incomparable... Elección anual de las animadoras. La llamada que ningún varón del Santo Domingo puede ignorar. Nadie es inmune. Ni siquiera los infames Tenebrosos y su jefe Jimmy Jowell Trucha, actual líder de la otra cara del Santo Domingo. Si buscáis el secreto de lo Tenebroso, hablad con Jimmy. ¡Suscríbete al canal!